En la Asamblea Extraordinaria del pasado viernes se decidió no hacer lugar al planteo de reforma de los estatutos originado por un grupo de instituciones en tanto la mayoría no aceptó la renuncia de los neutrales se conformó una comisión integrada por Huracán San Félix Progreso Independiente que tenía como cometido dialogar con los neutrales renunciantes por su parte hoy se estarían reuniendo los ex dirigentes del Consejo Directivo Central para enterarse de lo sucedido y qué postura van a tomar de aquí en más si vuelven a dirigir los destinos del fútbol de Paisandú o mantienen la renuncia los clubes plantearán luego si aceptan ser escuchados Huracán San Félix Progreso Independiente para solicitarle vuelta al fútbol mientras tanto los clubes que plantearon la reforma estatutaria se reunirán también esta noche a los efectos de evaluar lo sucedido en la Asamblea y cuáles serán los pasos a seguir